¡Ay! ¡Un telegrama! Ay, ¿a qué manera son esas de entrada a la casa? Es que miren, Inocencia, me encontré un telegrama. ¿Hay un telegrama? Sí. Ay, ábrelo, ¿no? Ojalá sean buenas noticias. Sí. Espero recibas con agrado en esa tu casa a los primos de Adrianita. ¡Mis primos! Envío Giro para cubrir tus gastos. Ojalá no cause problemas. Muchos besos, Adrianita. Te quiere y te adora y te recuerda a tu papá. ¡Ay, de tu papá! ¡Vamos, de Inocencia! ¡Van a venir mis primos! ¡Qué felicidad! De seguro llegarán para la cena de reyes. ¡Ay, qué bueno, Adrianita! ¿Verdad? Sí. ¡Dáete tu paleta! Algunas veces me has hablado de tus primos que viven en el extranjero. Pero nunca me has dicho cuántos tienes. Bueno, verás, tengo seis tíos. Y cada tío tiene tres niños. Así es que... ¡Seis por tres! Son... Son muchos, ¿verdad? Sí, dieciocho. Pues eso es lo que te iba a decir, dieciocho. ¿Tienes dieciocho primos? Sí. ¡Ay, Dios! Que Adriana reciba visitas de sus primos. Pero aquí no dice cuántos vendrán. ¡Ay, dieciocho niños aquí! No, yo creo que esta... En estos días cierro la casa de huéspedes y pongo un kinder. Oye, ¿qué tanto hablas, y no? No, nada, Adrianita. Ay, que me dará mucho gusto recibir a tus primos. Dieciocho primos y más tres que tengo en la casa. Ay, pues ahora tenemos que pensar qué necesitaremos. A ver... Dieciocho camas. Dieciocho lugares en el comedor. Yo creo que con nueve roscas de reyes nos alcanzan. ¿Ves qué fácil? Dieciocho bisteceses, dieciocho platos de sopa, dieciocho niños que el bañar que cuidar, dieciocho dolores de cabeza al día. Y todo esto junto con los ochos que hacemos aquí. Ay, voy a empezar a prevenirme. Oye, ¿dónde estará doña Matilde? De seguro ella sabe la forma de tomar dieciocho test de tila para calmar los nervios. Ay, doña Matilde, doña Matilde. ¿Qué le pasará a inocencia? Pero si un niño trae felicidad a una casa, según dicen los adultos, pues con diecinueve niños no se sentirían felices, sino rete felices. ¡Archifelices! No, diecinueve más siete son veintiséis. Ay, inocencia, estás aquí. Ay, tomándote. Te voy a acompañar. Ah, estos días en que hace frío. Un tecito cae muy bien. ¿Sabes? Pensé que para la noche de reyes sería muy bueno que hiciéramos las roscas de reyes aquí en la casa. Están tan caras. ¿Cuántas crees que debíamos hacer? Veintiséis. ¿Qué dices inocencia? Veintiséis roscas. Doña Matilde, ¿está usted aquí? ¿Sí? Estoy aquí desde hace rato y preguntándote cuántas roscas de reyes haremos en la casa. Y tú me contestas que veintiséis. Perdóneme, doña Matilde. Es que no la había oído ni la había visto. Es que estaba haciendo cuentas y qué bueno que está aquí. ¿Sabe, doña Matilde? Quisiera hacerle una pregunta. Pues pregunta. ¿Qué piensa usted de los niños? Ay, los niños. La bendición de los hogares. Los niños traen la felicidad. ¿Sí, verdad? Sí. Mira, cuando mi hijo era pequeño, no me daba abasto para todo. Que si los pañales no había desechables. No, entonces se lavaba, ¿verdad? Sí. Que si el chupón. Que si las patillas hechas de verdad. Había que hacerlas. Y huevos del rancho, ¿verdad? Si yo me acuerdo cuando estaba en mi rancho, iban a comprar huevitos nuevecitos calientitos para los niños. Sí. Y papillas de fruta. Y de vegetales. Vigilar que creciera sano. Llevarlo al médico. Y después, la escuela. Llevarlo en sus tareas. Ah. Y solamente tuvo un hijo, ¿verdad, doña Matilde? Sí. Desde entonces comprendí que solamente podría atender a un solo. Si hubiera tenido cuatro o cinco, lo probable es que no hubiera podido atender a todos. Ni darles la educación que necesitan. Ah, eso sí. Mucho amor. Pero precisamente por eso. Por el exceso de amor. A veces no se hacen las cosas bien. Yo creo que hice lo mejor. Pues sí, doña Matilde. Pues si no se tiene la manera para educar tantos hijos, pues lo mejor es tener nomás uno o dos, ¿verdad? Cuando mucho. Solquina. Además, ese hijo mío, ay, es increíble, inocencia. Mira, es tu dios. Trabajador, responsable. Pues yo me siento muy orgullosa de él. ¿Y el hijito de usted, atravieso? De niño. ¡Uy! Todos los niños son traviesos. ¿Sabes por qué? Porque están llenos de energía y de deseos de aprender. Por eso es muy importante que los entendamos y que los guiemos por el buen camino. O sea que a usted no le preocupan los niños traviesos. A mí. Ay. Ah, que va. Aunque te diré que a estas alturas, tomando en cuenta mis nervios, mi presión, mi asma, mis gripas, el reuma, los achaques. Sí. Sí, ¿por qué te lo hiciste? No, nada, doña Matilde. Pues sí, sí, te decía yo que por todo eso, pues ya no tengo tanta paciencia como antes, pero... Ay, te repito. Ver sonreír a un niño es la gloria. Y me trae mucha felicidad. Ay, doña Matilde. Pues ahora va a tener la oportunidad de ser 19 veces más feliz. ¿Eh? Que debemos estar prevenidos. Ay, y por favor, tome su té de tila más seguidito, ¿eh? Porque hay que tener más tecito todo el día. ¿Eh? Porque va a ver qué felicidad nos espera. Pero mucha felicidad, doña Matilde. Y yo voy a ver que esté todo preparado, ¿eh? Ándale, tómese su tecito y prepárese, pero bien, doña Matilde. ¿Qué me habrá querido decir inocentes? Veintiséis. Pues cómo poder entender que en esta casa vamos a ser veintiséis personas. No, se dice muy fácil, pero veintiséis... Gracias. 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 Chaza. Usted. Usted nos quiere desterrar. Ay, ¿cómo los voy a desenterrar? No, no, mí no van a desterrar. Ellos creen que tú nos vas a correr de su casa. Híjole, pero cómo les gusta inventar. ¿A qué hora les dije eso? Pues hace un rato. Tú dijiste que les dio una которая en el internato. Y a un parque de eso. ¿Enés? Yo sé que ya vamos a tener buen trato. Nos restañemos la casa y nos estañemos. No, además ahí hay mucha disciplina, eso es lo que les va a molestar. Pues claro, ustedes no quieren aprender disciplina. No, no, bueno, sí, sí, sí quiero aprender disciplina, pero no me quiero ir de este hogar, chata. No nos queremos ir, no nos queremos ir. Ya dije que ya basta, yo no puedo correrlos a ustedes. ¿Ya escuchaste eso? No nos puede correr, no nos va a correr. No, claro, ¿cómo nos voy a correr? Porque nos quiere. No, que porque los quiero, porque no tengo otros sonsos con quien mandar de aquí pegarles, así, así. Acompáñela. ¿Usted es el que me buscaba? Por fin, un segundo más y renuncio. Bueno, ¿qué es lo que deseaba? Lo único que deseo es deshacerme de unos monstruitos. Híjole, ya llegaron. ¿Es usted la señorita Inocencia? Inocencia, la concepción de Lourdes Escarabar, Saleta de la Barqués, daba los pandeas derecha para servirle a usted. Y mi segundo pedillo, percuna de la buchaca de Cenguza, Nadorcita, Tirabuzón y Terron, Tirabuzón. Ya, por favor, ya, por favor, le creo, le creo. Verá, me contrataron para hacer entrega, después de ir por ellos al aeropuerto, unos angelitos, y necesito que me firme aquí de recibido. Híjole, ¿así es que ahora mandan a los angelitos sin calidad de multa? No, señor, simplemente que, como este es un trabajo muy delicado, pues tengo que asegurarme de que son depositados en la dirección y con la persona indicada. Bueno, yo le firmo hasta verlos aquí dentro, ¿eh? Está bien, voy por ellos. ¿Ya llegaron los angelitos? ¿Entonces toda esa comida que les pidió Inocencia es para unos angelitos? O sea que esta casa ya no va a ser casa de huéspedes, sino que va a ser una sucursal del cielo. Aquí están. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Por qué? Así. Cinco. Seis. Y siete. ¿Son siete? Ya nomás saltó Blanca Nieves. Y a ver cómo se llaman. A ver. Paulina. Román. Cristian. César. Lupita. Toñito. Y Rosita. ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿De qué habla? Ay, no se haga, ¿eh? Adriánita me dijo que tenía dieciocho primos y yo solamente cuento siete. A lo mejor fue a dejar otros en la casa. No. Clarito dice la orden. Mire, recoger siete niños en el aeropuerto y llevarlos con la señorita Inocencia. Y aquí está su dirección. No me diga que esperaba que yo aceptaría traer dieciocho niños. Yo tengo un taxi, no un camión de revilas. Ay, pero tendré que creer. En este caso, firme, por favor. Aquí están las recomendaciones. No sé qué clase de recomendaciones. De seguro es un instructivo para domar a los angelitos. Hasta luego, señorita Inocencia. Le recomiendo valor y paciencia. Mucha paciencia. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Me voy. Ay, que le vaya bien. Adiós. Me retiro. Adiós. Bueno, ¿por qué se va a retirar tan joven? Espérense hasta los sesenta años. ¡Ay! ¿Qué es eso? Hijo que se necesito. Chata, ¿me podías explicar quiénes son estos angelitos? Son primos de Adrianita. Vinieron para acompañar ahora a los Santos Reyes. ¡Ay! 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 Pero sí son un encanto. Por lo que escuché, tú me llamas Rosita. Sabes, yo también me llamo Rosita. ¿Te das cuenta? Nos llamamos igual. Fíjate. ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno, verás, cuando yo nací, a mi mamá le encantaban las rosas. Y como era yo muy pequeñita, pues me puso Rosita. Pues sí, las niñas nos llamamos Rositas. Pero usted ya debería de llamarse Rosota. Sí. Sí, sí, sí. Rosita, 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 Rosita. ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Veja sus maletas! ¡Veja acá! ¡Vamos a jugar! ¿Y hasta cuánto tiempo dices que van a estar aquí en la casa estos angelitos? Sí, que están ahí. ¡Oh! Pues no hay tiempo. ¡Ay! ¡Veja! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó la crema chantilly? ¡Mmm! Bien esponjadita y bien... ¡Mmm! ¡De buen sabor! ¡Qué sorpresota! Le voy a dar a los huéspedes y a los primos de Adrianita. Un niño es feliz con un pastel. Y si este lo hace un famoso repostelo con un pastel. ¿Cómo yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sensacional me quedó! ¿Saben por qué lo hice bien? Porque me enseñó un gran pastelero. El papá de Juanita Bello. ¡Mmm! ¡Qué pasteles hace! Está un poco caliente. Pero aquí en el jardín se va a enfriar para que esté listo para la comida. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo creo que ya aguanta que lo decore. Lo voy a empezar a decorar con su crema chantilly. Primero hay que cubrirlo como si fuera un albañil, así de cuchara, de media cuchara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todavía no queda bien, espérate, y luego así un brrrr, tirame... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo se te ocurre hablarme al tiro? ¡Cuando estoy decorando mi pastel se te ocurra hablarme en esta forma y gritarme? Pero, 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 ¿y qué hice tanto yo? ¿Cómo que? Interrumpir mi labor artística de gran pastelero. ¿Qué no sabes que yo les enseñé a todos aquellos guerreros de la guerra de los pasteles? Yo les enseñé a decorar pasteles. Mira, me interrumpiste en el momento en que iba a empezar a decorar, a hacer unas rosas. Y ahora estoy tan nervioso que mira lo que me sale. ¿Qué es todo ese? ¡Claro! ¿Quién es la culpa? Mira, no te hice nada. No te hice nada. Nada. ¿Vienes con tus gritotes? Bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo qué? Crema chantilly, mira, pruébala. Ah, rico. Rico. Y mira la figura que me quedó tan horrorosa por tu culpa. Porque esto, estoy nervioso. El pulso se me altera. Altera. Oye, pero eso parece un trevor del anillo penicérico. Ah, trevor ni que cremos. Mira. Oye, y además, ¿qué hace un pastel en el jardín? ¿Cómo que qué hace? Sí. ¿Cómo que qué hace? Te lo estoy decorando. No se puede decorar un pastel al aire libre. No se puede. Porque se contamina. Sí se puede. No se puede. ¿Cómo no se va a poner? Mira. Fíjate, mira. Mira. Bueno, mira, mira, papá. Olvídate, mira. Yo te tenía una sorpresota. ¿Qué me trajiste? Te trajo unos cocoles. ¿Pero qué cocoles? Ay, cocoles. Ay, qué cocoles que compré. ¿Para qué? Para santo, para pocos. ¿Qué cocoles? Cocoles. Claro, mira. ¿Qué cocoles? A ver, a ver. Lo puedo rellenar de frijoles. De frijoles. De nata. De nata. De cajeta de mermelada. Ay, lo puedo rellenar de pastel. Pero mira, que más calzones. Bueno, fíjate que siempre te di cara de pastel. Ay, el pastel mágico. El pastel más delicioso te estoy preparando. Me está quedando riquísimo, precioso. Es un pastel abstracto. Oye, mira, ¿qué hace el viejito, eh? ¿Quién sabe? Vamos a preguntarle. Pero no le digan viejito, ¿de acuerdo? Pues sí, como digas. Vamos a ver el petabel. ¿Cómo le dice usted? No, no le digan petabel, señor. Ojalá. ¡Cata! Pero cómo se te ocurre, niña, hablarme cuando estoy trabajando. Además, ya trajiste a los niños y descubriste la sorpresa. O sea, fíjense que hice un pastel azacísimo y lo estoy decorando. Bueno, pues a mí no me gusta el pastel. Yo quiero rosca de reyes. Lo que sucede es que tú no sabes que yo soy el mejor pastelero del mundo. A mí no me gusta el pastel. A mí no me gusta el pastel. Yo quiero rosca de reyes. Mira, cuando te des dos rebanadototas y te las estés comiendo con leche o con chocolate, no vas a decir lo mismo. A mí no me gusta el pastel. Yo quiero rosca de reyes. Ay, este niño me recuerda a un maestro de cuarto año. Me caí bien. Oye, Rosita. Ven, ven. ¿Que tu hermano es así siempre? ¿O tiene otras grabaciones porque no está? Siempre está diciendo... A mí no me gusta el pastel. A mí no me gusta el pastel. No. Lo que pasa es que cuando un adulto le insiste a que coma pastel... Toñito, no desperdice a palabras. ¿Eh? Él es maduro y directo. Maduro y directo. Ma. Pues qué niño. Está bien. No le insistiré. Oye, pero... ¿Qué tanto le gustaría el pastel si le doy una rebanada riquicisísima? ¿Eh? Pues... No sé si le gustaría ver. Oye, no, no, no. ¿Cómo se te ocurre clavarle el dedo a mi pastel cuando lo estoy decorando? No hagas eso. Pues... Sinceramente este pastel tiene mucho merengue. ¿Eh? Y el merengue está chicloso y demasiado dulce. Oye, oye, no me vas a enseñar cómo hago yo los pasteles. ¿Cómo se te ocurre decir que mi pastel está sobrado de dulce? Además, ¿tú cómo sabes? Ay, no se olvide que los niños sabemos mucho de dulces. En cuanto un niño ha comido tantos dulces, sería una pena que no supiéramos de dulces. A ver, enséñame los dientes. Abre la boca. ¡Claro que comes muchos dulces los tienes los dientes picadotes! Ahí está, por eso sé. Eres una niña dulce. Adriana. Oye, ¿y por qué tus otros primitos no hablan ni a ella? ¿Por qué no hablan? Bueno, porque Paulina está muy chiquita y no sabe hablar. Y los otros pues realmente están jugando. Oye, ¿me podías contar un cuento? Tú te sabes muchos. Bueno, ¿y tú cómo sabes que yo sé cuentos? Porque mi abuelito siempre me cuenta cuentos. ¿Y tú te pareces mi abuelito? Bueno, pero tú estás más despeinado, ¿verdad? Donito, ¿quién no escuchaste que nuestra prima Adriana nos dijo que no le dijéramos viejito al viejito? ¿Viejito? Tu cuaderno de tareas. Bueno, ya me lo regales. Está bien, les voy a contar un cuento. Déjenme acordar de qué cuento. Ah, ya sí. Les voy a contar un cuento. Resulta que había una vez, una mujer, que era hija de un pastelero. Y su papá le quería enseñar a hacer pasteles. O sea, bueno, o haces los pasteles, o si no te vas de la casa. Y la niña decía, no hago ningún pastel, y no hago, y hace unos berrinchos, y no hago el pastel. No, a veces, ¿quién hace bien? Es que, yo creo que... ¿Cómo no? Pues voy a contar un cuento. Aunque el tato está lleno de merengue, el tato está lleno de merengue, de merengue. Aunque el tato está lleno de merengue, y los niños también están llenos de merengue, que merengue un pastel, un pastel. Sí, señora. Habla a la casa de inocencia. ¿Sí? ¿Sus hijos están bien? Sí, Toñito y Rosita se han portado requete bien. Uy, ya están todos dormidos. Más que esta no se ha dormido. Están como unos angelitos. ¿Quién está aventando pelotas, eh? Ay, ya me rompieron la alcancía. ¿Quién la rompió? Adriana, ¿quién rompió la alcancía? Ay, Ino. Yo no fui, Ino. De veras que yo no vi nada. De veras, de veras que yo... Mira, mi cuenta me di, de veras. De veras, Ino. Ay, favor, Ino. De veras que yo no fui. ¡Ina, no, el médico! Buenas noches, México. De menos se me aviento yo. Ay, Dios mío. ¡Romón! ¡Ya se te pasa! Me van a volver loca cuando se vaya. Ay, chata, ¿qué pasa? ¿Qué escándalo es este? ¡Pita! Ya tengo tiempo de estar esperando. ¿Quién rompió la alcancía? ¡No, fue Rompita! No es cierto, fue Toño. No es cierto, fue Paulina. Pero, ¿cómo Paulina? Si Paulina apenas tiene tres años y apenas... Ay, chata, no se preocupe. El que haya roto esa alcancía, ahorita se lo agarro y lo amarro en la cama. Vamos a ver. ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Román! ¡Párense! ¡Párense ahí! 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 ¡Vuelta, me lo voy a llevar! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos, ya lo tengo! ¡Vamos, ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Ay, por fin! ¡A dormir! Pero aunque tengo sueño, voy a tomarme la medicina del insomnio. ¡Ay! ¡Ay, estoy tan cansada! ¡Tú lo hacen todos ustedes en mi cama! ¡No saben qué estos sustos me pueden causar! ¡Un infarto y del infarto me puedo morir! ¡Levántense de mi cama y váyanse a dormir a su cama! ¡Silencio, doña Matilde! ¡Mis primos y yo estamos durmiendo! ¡Además, piensa en su vesícula! ¡Se le puede derramar el líquido! ¡Qué inteligente eres, Azianita! Pues si lo eres tanto, convence a tus primitos de que deben ir a dormir a sus camas y dejarme en paz porque yo me tengo que dormir, tengo que descansar, estoy enferma, ¿no me entiendes? ¡Ja! ¡Oye, doña Matilde! ¿Qué? ¡No grites! Acuérdate... Acuérdate de tu hígado. ¡Sí! ¡Mi hígado! A ver, Toñito, ¿por qué se les ocurrió venir a dormir todos a mi cama? ¿Por qué? ¡Contésteme! ¡Alguno que me diga! ¿Por qué? ¡Yo contesto! A ver, ¿por qué? ¿Sabes, doña Matilde? Nos cae riquite y bien. Eres a todo dar. Y decidimos adoptarte a ti y al Cata como nuestros segundos abuelitos. Bueno, también ustedes a mí me caen a... a todo dar. Riquete bien. Pero, por eso precisamente, ustedes deben pensar en que doña Matilde tiene que dormir. ¿Eh? Necesita dormir. Así que, por favor. ¿Ya oyeron a doña Matilde? Dice que necesita dormir. Porque si no se duerme, su corazón se le puede parar. Eso es. Me puede parar. Y me puedo dormir. Así que, a ver, Adriana. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Ándele, don Cristian! ¡Siete! ¡Ándele! ¡A por acá, por acá, queridito! No se me vayas a meter ahí en el closet. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me den otro susto. ¡Adiós! ¡Hasta mañana, angelitos de Dios! ¡Que Dios los bendiga! ¡¡atzamour fatto y del Hermanito todos los benditos! ¡Hasta mañana! ¡Vente! Ay, jenfare Sé… ¡Ay! ¡Bendito sea Dios! ¡Bueno! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ya no tengo ganas de extender bien la cama! ¡Ay! ¡Me voy a dormir a como sea! Ay, no, me voy a quitar la bata, porque esto me estorba mucho Dios mío, Dios mío, dame la paz del sueño Pero me dijeron que te querían dar las buenas noches No podría ser mañana, Adriánita, es que ahorita estoy muy cansada Ay, no seas mala, ellos están bien inspiradas Ay, está bien, pues ya pásalos rápido, dale para dormirme ya ¡Adiós! ¡Ena! ¡Viene, viene, viene! Ay, qué lindo, pero es uno por uno, uno por uno ¡Yo también quiero de eso! Oye, Ina, ¿y por qué no te has casado? Ah, pues porque no me toca todavía ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me gusta estar en mi casa de huéspedes Y atenderlos a todos Y recibir visitas tan bonitas como ustedes Gracias Gracias, muchas gracias De todas maneras, tú necesitas un marido Bueno, si lo he pensado, ahora que vienen los reyes ¿Ya sabes lo que le voy a pedir a los reyes? ¿Qué? ¿De regalo? ¿Qué? Les voy a pedir 20 años ¿20 años? ¿Y por qué quieres tú 20 años? Ah, porque entonces ya voy a ser un adulto Entonces me voy a poder casar contigo Porque tú nos gustaba vivir solita, sin marido No se preocupen ¿Cómo creen que voy a estar sola si los tengo de visitas a ustedes? ¿Eh? Además, yo los quiero mucho a ustedes Y me ha encantado que vengan Y estén aquí conmigo Bueno, ¿y saben qué? Les voy a dar una cosita para que se acuerden de mí ¿Eh? Espérenme aquí A ver, a ver, a ver A ver, espérenme Ay, yo voy Ay Ay Se quedan dormidos Menos tú. Bueno, pues iré a dormir a la sala. Los reyes magos no solamente le dan regalo a los niños. Ellos no se olvidaron de mí. No se olvidaron de mí. Ay, Rosita, qué agradable es ponerse a leer después de haber trabajado tanto, ¿eh? Uy, sí, sobre todo que yo. Yo trabajé como nunca, ¿verdad? ¿Cómo trabajé? Pues yo trabajé como nunca porque como nunca trabajo. Pero mira, estoy muy intrigado, estoy leyendo la sección de empleos y escucha, solicito un guitarrista, solicita un arquitecto, solicita un médico, solicita un contador. Pero no hay nadie, nadie, nadie que solicite un intelectual como yo. Un libre pensador, por eso no tengo trabajo. Eso le pasa por no ir a la escuela. ¿Cómo que no? Yo estudié hasta tercer año de primaria y me gustó tanto que me quedé diez años en tercero. ¿Cómo lo voy a estudiar? Miren, miren lo que nos trajeron los reyes. Qué bonito, qué bonito. Tú como estás tan chiquito, te voy a prestar mis juguetes para que juegues. ¿Para que juegues? Rosita, este niño estoy seguro que no es niño, es un enano. ¿A merendar? Paulina, Román, Rosita, Lupita, unos a merendar, todos. Inocencia. Sí. ¿Y dónde crees que me voy a sentar yo? Oiga, chata, ¿qué ocupo en mi lugar? El mío, el mío. El mío, también. Yo no puedo ocupar mi lugar. Y yo también protesto, ¿eh? Están estando todo un año para la rosca de reyes. Y miren, nada más sentadas en el lugar. Calmate, calmate, ahorita. Tú y yo nos hacemos rosca, llama y lío. Ay, ya cálmese. Ya, siéntense. Sí, siéntense. ¿Dónde? ¿A dónde? Bueno, dejemos que los míos ceden aquí y nosotros los grandotes vamos a cenar a la cocina. ¡A la cocina! ¿A la cocina, chata? Ay, a la cocina. Sí, no, vamos, vamos a cenar a la cocina. Vamos. Tata, deja ahí. Tata, deja ahí. No, yo no traigo nada. Ese es de los niños. Híjole, ¿qué zona se siente la casa sin los angelitos? ¿Los angelitos? Son meros chamucos. Tengo tres días sin dormir. Ayer me visitaron en mi cuarto y tuve que dormir en el sofá. Tienen razón, César. Son unos angelitos. Ay, qué bambini. Siempre soñaba de haber un filho. ¿Cuál es usted el cuchillo para tener filo? ¡Ay, qué bambini, bambinos! Ay, cuando se hubiera avisado antes de que se fueran los niños para haberle regalado dos. Ay, cómo estaré de malo que ya tengo taquicardio. No se haga, no se haga. Ándale, vaya a abrir la puerta que están tocando. Ay, yo quiero a mi corazón. Oye, Rosita. Mañana hay que hacer el mandado y hay que comprar de todo, pero a la mitad. ¿A la mitad? Sí, porque hoy no hay que gastar mucho ya. Eso sí. Chata, mire esto. Hay una copa de pañales, chupones, biberones y una zonaja para dormir. Hay muchos pañales. Oiga, Chata, pero ya entendió, mire esto. Ya sé que la vecina me lo iba a dejar 15 días para que la cuidemos. Porque ella se iba a ir de vacaciones. Así es que me tienen que ayudar con la mina, eh. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo? 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 ¿Puedo?